Hola, soy Rosana Toledo, artista plástica, feminista y curadora de la Ciudad de Resistencia, Chaco. Soy María Rosa Búsqueda, soy de la cooperativa Arañitas Milanderas de Belén, provincia de Catamarca. Me llamo Rosana Linari, soy artista textil, docente y activista feminista. Vivo en Puerto Madryn, Chubut, Pacadena, Argentina. Mi nombre es Cristina Diana Pérez, soy de Mendoza, me dedico a las artes visuales, a la música y a la experimentación audiovisual. Soy Susi de Pomper, de Cocientes, cantautora chmamecera, maestra rural y militante activista por los derechos humanos. Soy Diana Campos, artista visual de la Ciudad de Victoria, de la provincia de Entre Ríos. Hola gente, soy Mujica, desde nuestra capital. Somos una banda de rock que visibilizamos en nuestras canciones de lucha feminista. Hola amigos, ¿cómo están? Hablo Micaela Chauque, vivo en Tilcara, Jujuy. Interpreto que nací sicus, canto, hago música folclórica andina. Hola a todos, mi nombre es Ayelen Pais Negrín, soy nacida en Jacinto Arauz, La Pampa y actualmente vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Soy bandañanista de tango. Hola, soy Dafne Usorach, cantautora, vivo en Villa de las Rosas, en la provincia de Córdoba. Mi nombre es Pia Jotko, soy artista técnica y escenógrafa en la provincia de Misiones. Hola, soy Natalia Navia, soy Silvina Torres, soy Mariana Torres y somos la colectiva Vulva al Sur de Cipolleti, provincia de Río Negro y hacemos fotografía e intervenciones. Hola, soy Silvia Melín, soy de Viedma, Río Negro, soy artista visual y muralera. Hola, soy Eleonora Corsors, guionista y dibujante de historietas. Soy salteña y feminista. Hola, soy Tania Estorga, de la provincia de San Juan, soy cantante y montajista. Soy André Inverti, guaranga, mamá y trabajadora. Azu Orozco, guaranga, accionando desde San Luis. Soy la huelgueta, guaranga, discutiendo los modelos de cuerpos. Soy Luciana Bertelli, soy guaranga, cuestionando la maternidad. Soy Neda Olguín, guaranga, pensando desde el feminismo. Mi nombre es Verónica Andrea Corbalán, artesana ceramista, soy de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Somos Les Muy Bienes, de Santiago del Estero. Somos un grupo vocal que busca promover y poner en valor el trabajo de las mujeres y las diversidades en el cancionero popular. Hola, mi nombre es Fernanda Rivera Luque, vivo en Ushuaia, Tierra del Fuego. Soy Choco, doctora Terrenica. Me dedico a la música. Soy de San Miguel, de Tucumán. Hola, mi nombre es Jamela y formo parte de la Empoderada Orquesta Típica. Una orquesta de tango de Buenos Aires, conformada por 22 mujeres. Hola, soy Olga Corrales, escultora autodidacta, activista feminista de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Hola, ¿cómo están? Soy Maggie de Legueriale. Nosotras somos una colectiva de músicas, mujeres, artistas, independientes acá de la Ciudad de La Plata. Hola, como parte de la grupa IAUPANAY, queremos invitarte a que seas parte del Festival Federales Arte y Género. Hola, ¿cómo están? Gracias por ver el video.